Ya, pero que algún truco ha tenido que hacer el cable, porque no es normal. Pirarse, tirar del cable. Bueno, pirarse, tirar del cable. No, truco no, ha gastado todos los viales. Ha gastado todas las dagas. Ha gastado todo lo que tenía y luego se ha pirado. Ya está. Pero ha gastado más de 20 viales, eh. No sé, yo sé que se habrá quedado sin ellos y habrá dicho ya, ahí sí que ya no hay tutía. Y se ha pirado. A ver, lo que pasa es que espero que ese no pueda volver a entrar hasta dentro de 5 horas en mi partido. Mira, aquellos dos vamos a cogerlo por las pardas. Bueno, porque si no, a un cachondeo entráis ahí, entráis ahí todo el rato. Ya que no ha podido, por lo menos. Sabrá si te han echado aceite, si en la marca de la campana te aparece como aceite. Vamos, probablemente. Si no te aparece eso es que no te han echado aceite. Pero vamos, que este juego es una mierda lo de la invasión. Es como el culo. Ahora que se ha flipado cuando ha visto dos contra uno. De hecho ya no es tan fácil. Cuidado con trampa. Sí, hay trampa, seguro. Ten cuidado con apoyo. ¿Y qué hacemos con la trampa esta? Tú ves, si la rueda no te la comes. O sea, si no pisas la trampa no te la comes. No vayas al medio, que al medio se cae el piso. Si pasas por el medio de la plaza se cae el suelo. Te lo has cargado ahí uno, bueno. A ver. Bueno, iba a decir yo derecha y tú quiero algo. Bueno. Yo hacho y tú mira. Yo hacho. Me gusta más esa idea. No, si al final... Bueno, sí. No sé si le he llegado a impactar con un golpe, pero... Que vamos por allí. Mientras que no pisas el centro de esto, para que no te caigas. Ah, mira, bueno. Yo no sé si tú puedes interactuar, si no te lo explicaré en tu partida. Cómo conseguí el objeto ese que te dije para la ubicación esa. Todo esto ya lo registré yo. Ah, vale, pues... No sé, guíame tú. Es que yo no sé por dónde es. Yo estoy tirando por todos lados. Tú no puedes interactuar aquí, o sea que... Me parece que ni te llevo por esta parte, ¿no? O sea, tú no puedes interactuar con las puertas y eso, ¿no? No, no, yo no puedo hacer nada. Yo solamente he matado como un bellaco. Entonces, vamos a tirar por aquí. ¿No será por esta puerta? ¿Es que tiene un cartel con clavos? No, pero hay una trampa ahí, ¿eh? Mira, mira, ¿ves la trampa de clavos? Teme trampa. ¿Pero la ves arriba? Mira hacia arriba, ¿vale? Pues entonces, no hay que pisar el de este. Y si lo pisas, vete por la derecha. De esta forma, vamos por aquí, por la derecha. Es para que distingas bien cómo son las trampas. O sea, esta casa es la que yo digo que cuando estamos en tu partida tienes que coger el objeto, que yo ya lo tengo, ¿vale? De esta casa. Vale. Y si no te dejes interactuar, no sé si podrá o no, pero... Bueno, estos perros los podemos matar siquiera. No, no, no. Y a partir de aquí... Camino oculto espera más adelante. No he visto mucho más a partir de aquí. Bueno, sí, he visto un poquito más de... Arriba no he subido ni nada. ¿Y esto? No he subido arriba, pero no sé si habrá algo interesante. Hay un cadáver que supongo que podrás inspeccionar. Hay un set de iglesia blanco. O sea, el de equipo. Vale, eso será importante. Vale. Cuidado. Vale. Por ahí veo algo. Cuidado con enemigos fuertes. Ataque relámpago es eficaz. Buah, eso es tuyo. Ah, vale, del saco. A ver, echa a tu lado. O voy a por él. Venga, que venga. Es que a este que voy a matarlo rápido. Ataque se ponga en furia. Muerto. Como se ponga en la furia. ¿Se la ha puesto? Eh, está vivo. Uff. Me ha quedado una raya. Unos más que lo he esquivado. Vale. Supongo que si te invaden, pasará un rato hasta que no te vuelvan a invadir. O sea, que por lo menos estaremos tranquilos. En principio. Teme ataque por detrás. A mí me ha subido algo, pero... No veo nada. No veo nada. Primero. La espada de Ludwig. De puta madre. Buenísimo. Y sobre todo si la tienes más ahí. Si la tienes... ¿Y por aquí qué coño hay? ¿Para qué hemos venido aquí? Supongo que habrá que dejarse caer. Mira que es lo más psicodélica debajo. Vale, te lo tendrás que dejar caer porque hay aquí un cadáver. Has caído encima de un follón de mierda. Sí, sí. He visto que he caído en el sitio propio. Vamos. Lo has aplastado a todos. Continuamos. Cuidado que no te caes... Vale, perfecto. Invita a JPM al grupo. Ah, voy. Sí, es verdad que lo tenía. Hostia, protégeme, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy yo aquí. Eh, te están disparando. Pero no te dan, estoy yo delante. Ah, vale. Me pensaba que había daño. A ver, eh... Grupo... Invita... A ver, ya está. Vale. Esto está limpio también. Hola, JM. ¿Para qué registro esto? Hola, grupo privado. Sí, es para que no se cuele nadie. Porque como estoy grabando y no estamos cagando en todo. Pues sí se cuela alguien que no quiera ser grabado. O que no quiera... O que no quiera... Directamente, colarse. A ver... Esto está ya... Vale, hemos vuelto a aparecer en la plaza. No, hay que volver atrás. Tenemos que continuar... Esto es para abrir... Esto es para hacer un atajo, ¿vale? Pues cuando tengamos que ir a por el jefe, me imagino... Si no hay otro atajo, mejor. Este mapeado es una mierda asquerosa. Bueno, por suerte ya no nos van a invadir más en todos los días. En principio. A ver, cuidado, eh. No avance, no avance, no avance. ¿Veis que hay un cañón al fondo, vale? Corriendo a por el tío del cañón. Que si no, quita un cojón, ¿sabes? O sea... Corre. ¿Dónde invadís vosotros? No, no han invadido a nosotros y se ha ido vivo de milagro. ¿Y tú qué tal has sido? Bueno, hemos aguantado ahí lo que hemos podido. Y lo malo es que al final se ha pirado, pero... A mí me ha violado analmente. A Akamur casi lo viola analmente. No lo ha terminado de violar de milagro. Y cuando yo he vuelto a la partida para terminar de violarlo a nosotros... Se ha pirado. Se ha ido. Pero vamos, que es inmortal el tío ese, ¿eh? Yo no sé cuántas millones de veces se ha curado. Me ha quedado un bicho gigante. Ah, un lobo. Cuidado que te mete fuerte. Como ahora. Cuidado que te mete lo tuyo y lo de tu primo. Vale. Lo bueno es que he vuelto a recuperar todos los viales. Eh... ¿Y qué gana...? El que invade, ¿qué gana? Un montonazo de ecos y lucidez. ¿Y por qué no invadís? Porque hay que jugar al juego en vez de hacer el tonto en el online. No, yo invadí cuando... Cuando yo me quede al final ya, antes de matar a los monstruos finales, habrá que invadir por huevo. Porque habrá que subir nivel. Apesta a piedra de sangre. ¿Aquí, Gamur? Sí, está la de la campana por otro lado. Sí, piedra de sangre ahí. Pero las invasiones son automáticas, ¿eh? Ni aviso ni polla. O sea, te entra y te entró del tirón. Las que tocan la campana son estas del juego. Luego el otro va directamente ya... A saco, ¿sabes? ¿Cómo está la cosa por ahí fuera? ¿Qué quieres, avisos, hombres? Aquí no hay nada. Si te avisan, pierde la gracia. ¿Ahora qué pasa? Pasar contra un hombre lo hemos pasado un poquito mal, pero al final no ha ido tan mal. No, pero de todas maneras el tío tenía más nivel que nosotros. Hombre, te llevaba las cuchillas. Porque le daba la hoja de piedra que se consiguió al terminar el juego. Bueno, llevaba las cuchillas, llevaba... Estaba imbuyendo el arma y tal, pero aún así no podía. Me estaba tirando cuchillos de envenenamiento y todo. Si lo hubiéramos matado, se lo hubiera dejado. Pero como no lo hemos matado y se ha pirado y he gastado de todo, él prefería borrar el vídeo. ¿Para qué? ¿Por qué, tío? Cuidado, le salen serpientes de la cabeza. Esa es la polla, les han palmao. Pues porque no nos ha salido, ¿eh? Si nos hubiera salido un buen combate, pues así. Pero nos ha salido una mierda. No, pero se lo podías haber pasado a JM que se riera un rato. Ya te digo, tío. ¿Dónde está la puta de la campana, tío? Cuidado que hay más... ¿Qué tal la campana, Jorlus? Es que hay una puta aquí tocando la campana. Sí, pero eso es del juego. No, pero yo no digo esa campana. Ah, la campanita, pero está muy bien. Me dice la concha que esta noche va a invocar. Esta noche te va a invocar para sus quehaceres. Oye, Kamul, ¿seguimos por aquí o bajamos por el...? Este camino va a ser que nos lleve hacia el jefe, hacia el boss, ¿sí? En principio... ¿Has mucho visto con la campana o qué? No, lo he visto. ¿Entonces quieres bajar lo que hemos visto antes o qué? ¿Qué es lo que hemos visto antes? Ah, esto será un atajo. Un camino atrás. Esto será un atajo. A ver, voy a ver. Súbete conmigo que te llevo. Sí, hay una puerta. Ábrela. A ver si voy a poder abrir yo. Que voy a atajo. Ah, esta es la puerta del principio, la lámpara, de puta madre. Vuelo atajo totalmente, ¿sí? De puta madre. ¿Qué hacemos, no? ¿Los jugamos contra los bosses y me guardo los 50.000? ¿O paro cuando llegamos a punto de tal, me gasto los 50.000 y te vuelvo a invocar? De todas formas, es que os tengo... O sea, lucidades tengo de sobra. Lo primero que vamos a hacer es volver atrás y mirar el sitio ese que nos hemos dejado. Yo también. Espérate. Hay un bicho. A mí la puta campana me pone nervioso, tío. Aunque sepa que no es para invocar, pero me pone nervioso. A mí lo que pone nervioso es al Vlad ese que nos ha entrado. El mamonazo que no para de moverse. O Zack. O como se llama. ¿Pero el video lo has borrado o lo quieres borrar? Está en la papelera de reciclaje ahora mismo. Está en stand-by. No lo borre, hombre. No lo recicle, recíclalo para mí. Déjase lo que lo vea para que vea por lo menos como son las invasiones y vea... Sí, ¿qué atacarás? Es que ese va a ser el único que nos va a invadir en toda la partida. Conforme más nivel tengamos, más probabilidad ahí de que me invo... Pero este que nos ha invadido tiene que ser por lo menos nivel 100, ¿eh? No sé. Creo que le he metido toñas que te cagas. Leí por ahí que podías hacer unos 10 niveles más o menos que tú. No, no. Se pueden... Pero yo al ser más que tú, a lo mejor a ti te sacaba 20 niveles o 10 y pico niveles. De esta forma era un cabronazo. En cuanto se ha gastado lo que tenía, se ha pirado. Un cobarde. Lo llevo a saber yo. Hostia, ¿esto qué es? Pollas everywhere. Pollas sueltas, ¿no? Una masa de pollas. Son muy raros. Estos son los bichos que resucitan, ¿eh? Ten cuidado. Moneda brillante. ¡Eh! Pollas a la derecha. Joder, cómo que te están las pollas, ¿eh? Sí, tío. Son serpientes. Es que hay pollas. Pollas sangrientas. ¿Pollas? ¿Pero pollas de pollos? No, no. Pollas de... ¡Mírala! ¡Mírala! Joder. Con esta puedes interactuar, Gamble. Sí, conocimiento de loco. O sea, más lucidez. Si me hiciera falta. Estas serpientes, tío, que se enroscan como si fueran, yo que sé. Ah, por cierto, también me he pillado con luz la arma esa que tú dijiste que te gustaría probar. La maza eléctrica. ¿Y qué tal va? ¡Eh! Me gusta más la... la que uso. Ahora, al que le sale la pollita de la cabeza, ese está duro, ¿eh? Sí. No son como el matojo de pollo. ¿Qué jugando, tío? Al mismo. Al Rocos y Freddy Game. No, o al Nacho Vidal. Ese está en la isla. ¡Qué joder! ¿Y qué? ¿No impide que haya sacado fuego? No con puta. No con puta, ¿no? ¡Polla! Mira cuántas... cuántas serpientes, ¿eh? Pues creo que, Joluz, si no hacemos lo de la estrategia de dejar a uno a punto de morir para los combates, del suelo salen un montón de esas, ¿sabes? En plan... Vale, pues... dejamos aún, ¿eh? Pene flotando en el suelo. Hostia, ahí está... ahí está la mega polla. ¡Hostia! ¡Hostia, hija de puta! De todo, ¿no? ¿Quién te ha escupido? ¿Quién te ha escupido? Me ha dado un chiquetazo la polla. ¡Joder, madre! ¿Pero a qué estoy jugando, en serio? ¿A esto? Es que tenemos bichos pollas que nos atacan, tío. ¿Y os van chiquetazos en los ojos? Pues ya, ¿verdad? Sí, sí, a mí me ha dado. La ha dado, pero en toda la cara. O sea, se le ha puesto fina. Sí, sí. Encima me ha pillado con la boca abierta. Y ha disfrutado. ¡Un caca! ¿Y cómo vamos a matar al pollón ese, tío? A pollazos. Pues con... Con tranquilidad. Hostia, 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 que me mata. Hostia, pues sí que lo tiene grande. Pero eso lo... Eh, deja de escupir. Ya murió. 1.600, ¿sabes? ¿De doble sentido o sea qué pasa? ¿Qué? ¿Qué dice? Que si es un vídeo entero de doble sentido. Sí, sí. Este vídeo es la polla. La polla de récord. Aquí hay un bicho muerto de estos. Que a poco lo ven a acabar. Más profundo, Turbio. Eso es una runa, ¿eh? Está tan loro para cuando pases tú ahora luego que aquí hay una runa. Pero ahí no se puede continuar. Pues ahí abajo hay algo interesante. Interesante va a ser que me digas el nivel que tienes ahora mismo. Pues tendría que subir el nivel porque tengo el 36.000. Sí, pero ¿cuántos niveles tienes? Espérate, vamos a ver que hay por aquí arriba. 52. Vale, o sea que yo puedo subir hasta el 62. Y ahora podré subir, me supongo, al menos un nivel más. Vale, esto ya lo hemos explorado porque no hay enemigos. Pero aquí, ven para acá que he visto algo interesante. Ah, por cierto, antes de pirarse, el que nos ha invadido nos ha saludado y todo. Qué cabrón. ¿Qué? Sí. No, nos ha saludado. Como se pueden hacer gestos en este juego. Os ha hecho un saludo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No, no, no, no! Me he metido en un fregado ya solo. Con tanta... Es que son tres, yo creía que se lo había dado. ¿De dónde sale tanta polla? Cúbreme que me tengo que tirar el antiguo. Yo también me voy a poner un poco de antídoto porque si no... Píllate lo que hay aquí. Sí, 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 estoy escuchando el ruidito a polla jugosa y digo, aquí tiene que haberlo. Abajo hay un ruido a polla, pero polla, 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 polla... Polla, polla, pollita. ¡Hostia, hay dos pollones! Ya, veis, y tanto. De los que escupen, además, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? Se va a hacer la polla, ¿no? Yo qué sé. Eh, mira, viene una polla, ¿no? No, 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 no. Viene una polla arrastrándose por el suelo. ¡Hostia, hay otra polla! ¡Hay un pollón enorme! Y te has metido en él. ¡Hostiaaaas! ¿Qué has hecho, Forlux? ¡Hostia, el pollón este! ¡Hostia! ¡Qué vacas compen! ¡Qué hostia, le he soplado! ¡Pero si le he dado yo, maricón! ¿Tú crees? No tengo que ir muy claro, ¿eh? Pues si tú, cuando estabas cargando el ataque, ya estaba muerto el bicho. ¡Déjale, hombre! Aquí hay un bicho. El pueblo se había hecho ilusiones, Forlux. No se las quites. ¡Todo es posible! Bueno, nos vamos a por los pollazos, eso. El que ya va, se me ha dado ilusión. Y por aquí abajo... No, por aquí no se puede volver a subir. Así que hay que ir a por los pollones para coger lo que haya detrás y tirar por aquí. Oye, el pueblo desarraza, ¿eso qué pasa? Pues tiene toda la pinta. Porque nomás que veo pollas por todos lados. Si te pones detrás... ¡Hostia! ¡Hostia! Si te pones detrás, te dice. Sí. Eso ya está medio abierto. Te saca un poco. Ah, ahora ya me voy a terminar de cagar. Vale. Hostia, pues cada de estas dan 1.600, ¿sabes? Casi nada. Cada de esas dan 1.600. No, sí, sí. Si está claro que las pollas es lo más valioso que hay. Gema sangrienta lo brienjao, vete, tú a saber. Mar profundo, otra runa, ¿eh? Hay que venir aquí otra vez para la runa. Frangmentos gemelos de piedra, madre mía. Aquí arriba no hay nada, ¿no? ¿Cuándo retomas el rachet ahora que tienes mano? Hostia, pues esta noche le podría dar. ¿De tener rachet otra vez? O sea, ya tenés mando. Sí, ya ten... Sí. Aquí hay un bicho de esto para coger. Vale. Me está pareciendo más fácil el juego, en difícil que normal. ¿Qué coño? Ah, ¿que hay unos pinchos o algo o qué? Bueno, que ha durado ese tío, ¿no? Hombre, si le habías metido ya. No, no, que quiero decir que ha durado mucho. Metamorfosis horaria, otra runa. Madre mía, vete a las que estás mirando la runa. No sabes de este lado. A ver. Esto será para cuando vuelvas de... del bosque, otra ruta. El bosque este me está dando mucho asco. Está muy... Yo que sé. Tiene mucha... Tiene mucha mierda. Es que es todo igual. Es todo el puto mapeado igual. No tengo manera de saber por dónde estoy yendo. Hostia, mira lo que hay ahí abajo. Vamos. Pero es que, ¿cómo caemos? ¿Se puede caer y rodar fuera del árbol? No sé si esa es la acción buena. Callo. Ahora. Y otro fragmentito de piedra de sangre. 70.000 tengo acumuladas ya. Pero está desde el principio, ¿no? Ah, no. No están desde el principio, porque están hasta aquí. Está echando a los mocos. Hostia, ¿qué ha llamado a su amiguita? Las pollitas del suelo. Hostia, ¿cómo lo ha dejado? Te ha dejado hecho un cristo. Estima, has perdido con apoyo en un bosque. La menta, sangrienta, lo odio, bravo. Hostia, un cerdo. Gigante. ¿Dónde estás? Estoy aquí matando pollas. ¿Te has ido para la derecha? Para aquí, para la parte de arriba. Ah, para la parte de arriba. Es que no te he visto. Te he perdido un momento de vista. Ah, mira, estás arriba. Un bosque más largo. ¡Joder! Ya cayó, me cago en la puta. ¡Ahí está! ¡Ahí está que este bosque es malioso! Conocimiento de loco por aquí. Aquí hay un bicho de estos pacos. Un momento gemelo de piedra. Y el guacamele, ¿cómo va? Guacameleando. Me estoy pasando difícil por pasarmele y me está pareciendo fácil. Bueno, pues ya sabes de qué va. Eso también ayuda. Lo que me parece difícil son las pruebas esas del infierno. Y todas esas mierdas. Joder, creo que por aquí hemos venido, ¿eh? Pues ya que si digo, la verdad, ni puta idea. Ya no sé ni dónde estoy. A ver, aquí solo hay serpientes. Pero tiene toda la pinta de que estos son las aldeas, ¿no? Serpiente espera más adelante. Lugar seguro increíble. Estás al tanto, ¿verdad? Pone aquí lugar seguro. Ah, mira, pero está al lado del puente, ¿no? Ataque visceral es eficaz. ¿Y esta casa? Sí, aquí es de donde venimos. ¿Me cago en la puta? Ah, sí, claro. Porque a partir de aquí empieza la... Otra vez lo de la campana y todo eso. No hay idea de la campana ni estar por ahí atrás. Yo es que... Ha habido un momento en que yo he visto un cerdo gigante... ...que teníamos que haber seguido por ese camino... ...pero como está yo para arriba... ...digo, cuando te he dicho... ...Hol, hubo un cerdo gigante. ¿Y dónde estás? Y tú me has dicho, estoy arriba. Entonces ya te he seguido y se me ha pasado lo del cerdo. Bueno, entonces... Pero quizás sea donde el cerdo gigante. Vamos a poner el cerdo. Y nunca... Hora de armas largas, ataque eficaz. Ahora me vas a decir hora de armas largas cuando llegas. Hemos cargado todas las pollas. Que te estás leyendo todas las notas que deja la gente, ¿no? Es que las notas vienen muy bien, tío. Sí, pero ¿alguno escriben cada pollado? Aunque yo no sé cómo se pueden hacer notas. ¿Alguien, Jamol? Cuando acabes de hacer el vídeo, ¿puedes contar cuántas veces es la palabra polla? No, a que yo sepa no sé... No sé hacer un contador para ello, pero bueno. ¿Por qué no lo veas? Por aquí tiene toda la pinta ese. Te pone cachillón, da la palabra pene. ¿Qué? ¿Y eso del fondo? ¡Eh, cerdo! Mira lo de aquí arriba. Cuidado que este mete una doña... Y te deja fino, ¿eh? Como por ejemplo esa. Pero ese es el peor, ¿qué te aplaste? Vale. ¿Te han dado? Cayo. Bueno, me había... Me había atrapado. Pero aquí está Honlo, para salvarte el pellejo. Sí. Yo creo que ya sería por la casa que había al fondo, ¿no? Que tenía pinta de... Sí, porque ahí hay más polla y paso. ¿Pero por aquí? Por aquí. Es que hay tantos caminos... Tantas ubicaciones... Mira, mira. A ver, vale. Bueno. A mí lo que me va a dar un soponcio, el combate con todos los ecos aquí conmigo. O sea, aunque siempre hay un atajo para volver rápido, pero... No sé si lo vamos a encontrar. Hombre, si encontramos un... Si encontramos un atajo para volver rápido, vuelve y gástalo, porque... Yo creo que tengo casi 80.000 ya, ¿sabes? Casi 80.000. ¿Estamos otra vez donde la voy a... Aquí hay otro cerdo. Ah, vale. Otro cerdo. Ah, que no te pegue con su ataque en carga, que si no... Ahora empezará a cargar hacia ti. Ven. Como cargue... Ven, cerdito. Ah. Va, no va. Se lo piensa. Va, 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 va. Buena. Buena. Vamos a ver que estaba protegiendo el cerdo. Voy a andar muerto en el sur. Hay otro cerdo aquí, ¿esto qué es? Cuidado que en el agua había muerto, ¿eh? Lo estoy limpiando. Vale. Porque hay cosas aquí. Quita. Si vienen para acá, coño. Si no, no voy a bancar desde el otro lado, ya está. Y este que tenía, otra runa. Joder, me estoy haciendo de runa hasta arriba. Voy a poner el cerdo. Hostia, que te coge ese del sur. Aquí hay un cadáver de tapa registra. Es que tensión. Precha, izquierda, para delante, para atrás. Es que sin duda alguna, yo creo que esta es la ubicación más larga de hasta un jefe de una lámpara que tiene todo el juego, ¿eh? O sea, pedazo de runa. ¿Y ahora qué? ¿Para abajo o para arriba? ¿Ahora qué hacemos? Pues yo qué sé. ¿Para arriba quizá o para abajo estará el boss? Y para arriba la... Ay, me voy a asomar. Vale, aquí está el boss porque veo bruma. ¿Para arriba estará el atajo? ¿No habrá atajo? Bueno, esto de jugar de dos es una ventaja, ¿eh? Porque si llegas a tirar para abajo y pasas la bruma... Jefe que te crió. A ver, que yo creo que voy a ir preparado para el jefe. Si me acuerdo de lo que hacía... A ver, que me voy a poner las notas que apunte. Sí, con llevar... Bueno, me tengo que poner el papel rayo para justo cuando esté a punto de morir. No, aquí hay un portón, pero esto te deja en el quinto coño, ¿eh? Estoy subiendo. ¿Por dónde has tirado? Por la... Por la derecha. Por la derecha, para arriba. Bueno, es el único sitio donde se puede. ¿Y te has tirado hacia abajo? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Para el camino de la lámpara? ¿Derecha o izquierda? Para arriba. Recto para arriba. Estoy confiando en mi olfato. ¿Tú tienes olfato? Anal. Algo era. ¿Dónde puñetas estás? Ah, vale. Ha abierto una verja, ¿no? Vale, yo ya estoy a la lámpara. Me imagino que será solo seguir el sendero, ¿no? A ver, voy a por ti. ¿Un gallo? ¿Qué coño? Ah, vale, estás aquí. Vale, es por aquí. Y abajo, abajo. Pues no me quedo tan mal con el mapeado. Joder, pues como puede entenderse. Ah, y eso es lo que te lleva hasta la A, ¿no? Sí. Claro, entonces, según salimos... Vale, pues... Bueno, pues termina la conexión, vete a subir niveles y ahora nos vemos aquí otra vez. Vale, a ver. Un momento que me ponga la campana otra. Bueno, la pistola esta, la campana. Otra campana sin esta, resuena, corre. No sirve. No sirve. Hay que matar mierda a este. Nos han invadido. Hostia. Se ponen aquí con las lámparas, ¿sabes? O sea, tú... Cáta los cojones. Ven aquí, hijo de puta. No te confíes. Envenena. Envenena el colega. Qué bien, cariño. Sí. Cuidado, camón. Bueno, las pistolas no hacen nada. Déjalo que se acerque a ti. Me dice cuidao a mí cuando el que ha palmo antes me sirvió. Quédate al lado mía, atraerlo un poco, a ver si le puedo dar un ataque cargado. Otro que huye. A curarse. Nada, se va ahí. Se va ahí al carajo, porque yo me voy a seguir. Nada, vuelve. Se habrá curado. Ah, bueno. Es que le ha quedado un ataque cargado y eso no sirve en el online, yo creo. Pues no quita casi nada. ¡Guau! Es que hijo de puta, es rápido. Se va. Esta te la comía. Está rincorado. Cuidado que te atrae al hombre, lobo. Parece que es que no lo conocen dónde está el tío. Se está curando, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido para abajo el cabrón. Se habrá notado, ¿no? Se ha cogido el ascensor para abajo, el hijo de la gran puta. Oh, por dios. Acabo la comunicación contigo ya, ¿eh? Todavía te mueres. Es que tú, ¿te gusta mucho esa arma? Y esa arma yo no la veo útil en el online, ¿eh? Pues ahí en tu viaje le he pegado para no ser útil. Sí, pero hasta que le has dado. Prueba la comunicación, a ver si nos deja cortarla o está el cabrón por ahí. Se ha matado. Se ha matado, ¿no? Ha chillado como una puta. Sí, me han dado siete mil y pico. El adversario que usted es de Pekín ha muerto. Ha muerto. Siete mil y pico me ha dado, ¿eh? Me ha dado siete mil y pico de eco. Hala, corta la comunicación. Hala. Hasta luego, Jollu. Ha sido un placer. Pum. A ti te habrá dado también experiencia, ¿no? Sí, sí. No sé cuánta, pero me ha dado algo. Nos ha invadido para morir. Mayormente. Y... Este ha sido más fácil que el otro. El otro es que no paraba. Este ha pasado de curarse. Hacemos la invocación en otro sitio que no sea ese sitio que parece que están la gente haciendo respawn para invadir. ¿Que no sea la lámpara? Eh... No, no. Hacemos aquí la invocación y nos vamos corriendo, picha. ¿Dónde nos vamos a invocar? ¿Qué quiere, llegar tú solo hasta el otro lado? Porque yo no llego. Vale. Lo que quiere. Si a mí me da igual. Vea, estás todo. Por si nos vuelven a invadir, pues bueno, tendremos que matarle otra vez. A ver. Bueno, pues el primero que muere. A esa se le van a quitar la gana de invadir otra vez. Vale, he subido hasta el nivel 63, soy. Vale, yo soy 54. Perfecto. Ahora tendré que usar otra vez la campana grande. A ver. Voy a reparar el arma también. A ver, no se me olvide. Ah, y mirad lo de las runas. Es que me han dado por lo menos 10 millones de runas. Y por lo menos miradlo rápido. 10 millones solo. Me han dado un huevo de runas en este viaje. Potencia en los PS máximo un 5%. Esa me gusta. A ver, es cual me quito la de... Ahora mismo la de los ecos de los enemigos ni me hace falta. Reducción de daño físico. Potencia en los PS máximo. Sube máximo de balas no. Masecos de sangre no. Reducción de daño físico. Bueno, yo ya estoy en el bosque prohibido. Déjate de rollo ya, hombre. Resistencia en frente, sí. Resistencia en frente, no me sé qué lo tengo. Sí, si tú te veas toda... Vamos, que de todas formas ya lo tengo decidido la runa. Solo la única runa que me ha venido bien es la que me aumenta la vida un 5%. Esa me ha gustado. A ver, ¿dónde está? Bosque prohibido. Lo que yo no sé es cómo no se asusta de ver un 2 contra 1. Que sabe que tiene la de perder. En cuanto se enfrente con uno, el otro le zumba. Deberían ver un 2 contra 1 y deberían salir corriendo. Pero son valientes, no como tú. No, si yo valiente bien. Ahora, si te veo pegándole al lado de un bicho que te ha quitado casi toda la vida, pues ahí es donde falla el sistema. Vale, yo ya he usado la campana pequeña esta. Ahí es donde peligra el que me quede solo. Y ya un 1 contra 1, no te crees yo que las tengo todas conmigo. Necesito compañía, superioridad numérica de toda la vida. He usado la campana. Y la lámpara. A ver cuánto tarda en venir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los dos bosses del tirón y luego los dos del tirón mío? Lo que quieras. Yo creo que a este nos lo deberíamos comer fácil. Estrategia, te recuerdo, Hot Luz. No matar o en principio no deberíamos matar al que solo suelta fuego a distancia. Ahora sí, veo que si te da mucho por culo o no da, pues lo matamos. Y a cualquiera de los dos que quede, hay que bajarle la vida a todos hasta que se queden con un tercio. Y cuando le quede un tercio al último, matar al segundo, ¿vale? Es lo único, para que justo... Perfecto. Otra invasión. Vámonos rápido, que no sepa dónde estamos. ¿En serio? Si es que esta zona, yo he dicho que en esta zona no nos deberíamos de haber quedado. Porque yo creo que es donde la gente se pone a hacer. Este mapa es tan jodido, por los bichos y por los sitios, que mucha gente se quedará ahí a tocar la campana para tocar los huevos a la peña. No, pero nos hemos ido rápido. Entonces, si te quedas en esa zona, pues te invaden en esa zona. Eso es lo que tienes. O sea que ya sabes cuál es la zona que le gusta a la gente puteada, ¿sabes? En el bosque prohibido, en la primera campana. Esta va a ser la zona de la que me voy a venir y yo a dar por culo. ¿Por qué? Si te puedes dar por culo entre las zonas, tío. Sí, pero ahí es donde la gente se suele quedar... Llega a un sitio nuevo y se pone al lado de la lámpara y como este sitio... Ah, lo bueno que tiene es que los que invaden, los monstruos no le atacan a ellos, tío. Eso es una chitada. Claro, si son parte de monstruos, entonces se pueden resguardar entre los monstruos y no le pegan, tío. Eso es muy cheto también. Se camuflan con los monstruos y eso no vale. Ahora, que este ha sido un suicida, pues sí. Que no ha dado 7000 ecos, pues por lo menos a mí, pues sí. Pues gracias. Me ha dado un montonazo de experiencia sin venir a cuenta. Hostia, 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 hostia. Hombre, yo. Sí, pero hay aquí un alienígena raro. Esto qué polla es, tío. Me lo metí en una zona que hay aquí alienígena. Espérate, yo estoy dándole a la mierda al bicho este que te has dejado por matar. Nos hemos encontrado las pollas y ahora tengo aquí los huevos. No de detalle, para la izquierda, ¿no? ¿Has bajado o qué? Sí, sí, es que me he caído. Pero entonces, bueno, pues te acompaño, ¿no? Porque si no... Sí, es que no puedo subir. Y este tío no lo había yo registrado, conocimiento de loco. Ve, mira, aquí están los huevos, míralo. Hostia, tiene cara alienígena, ¿eh? Totalmente. Es lo que te digo, son alienígenas, cojones, que todo lo que es. A veces han sacado de la película esta de Invasión Attack, ¿no? Hostia, ¿y eso? Mars Attack, ¿no? Es el Mars Attack. ¿Y eso qué son? Ah, que te la has cargado ya. Que eso es lo que era. Sí, sí. Metamorfosis antihoraria. Hay otra runa, ¿eh? O sea que si la quieres, esa runa, tendremos que tirarnos antes de... Te quiere coger. Te quieres a tu amigo. Ah, pues no da mala experiencia, 700 y pico, por... Sí, sí, pero ¿cómo se guarda arriba? Bueno, ni zorra, pero la tienen a dar otro camino. Mira, luciérnaga, esto es para el baño donde... ¿te acuerdas de la cena de Final Fantasy 10? Titus y yo, no, pues era este baño. Luciérnaga y tú. ¿Dónde otro cerdo? Claro, este puede ser que fuera el cerdo de un baño. No, no, no era este. Mientras no te cargue. Buena. Mi hacha es pro y lo sabes. Lo único que en el online yo leí por algún lado que esa hacha no es conveniente. Que es mejor algo rápido. Y seguramente el tío, el primero que nos invadió, el de las dagas, seguramente esa sea muy buena. Porque como se usan muy rápido, se usan muy rápidas las dagas. Hasta que no te cambies la arma no defensa, eh. No, no, a mí me... Fuera de los online, si le va bien con el hacha, oye, que siga con ella. Lleva muy bien, o sea. Ya ves, el hacha va a ser la que me voy a subir al 10. Yo tengo en mente puede que es esta, la que yo llevo ahora mismo. Dicen que la espada de Luzbul para el PVE, para la historia, subirla al máximo dicen que es muy buena. Sí, yo he leído que es la mejor de todas. Porque coge mucho... Pero que utiliza Arcano. No, ahora mismo no veo que sube por tres zonas. Sube por fuerza, por... Espérate, a ver si el cerdo no la lía y no... Se está quemando, se está quemando, eh. Sí, cada vez que se gira se quema, ¿no? Deja lo que se está haciendo a la hoguera. Se está haciendo a la plaza, Porky. Porky te quedas. Ay, mamá. Bueno, pues ya vas a ver la primera invasión. Ya no necesito rescatar el otro, ¿no? Porque esta ha sido mejor. En este le hemos pegado una paliza hasta que se ha sucedido. No, no, tiene que ver la otra que nos ha violado. Tiene que ver la otra. La otra que nos ha violado. Porque hay que sacar las malas... Siempre hay que sacar las malas opciones. Porque esa no tiene gracia. Ah, claro. Tú lo que querías es que me matara, no te jode. Será perro. Avanza, que no contra. Pero lo que quería era irme. Bueno, vamos a concentrarnos y a por los tres bichos. Sombras de Yarnam. Vamos a por el de la derecha primero. De la katana. Au. Entre dos debería ser muy fácil. Vamos a ver ese juego para jugarle bien. Ya que no hay que jugarle solo. Cuando llevemos sobre más o menos la mitad, deberíamos empezar a bajarle la vida al resto. Por lo menos. Creo que no se curan. Hostia, hostia, me ha soplado. Ya le he metido yo un viaje para que te deje. Yo le voy dando a este de la maza también. Ya te vamos a alejar. Nos va a tomar instancia. A ver, al de la espada no le voy a dar ahora. Le quiero dar otro. Buah, casi me matan. Fue anda que no he puesto yo fin a uno ya. Voy a ir a por el que me queda. El de la... Este. Yo estoy trayendo al otro. Que ya tengo un combo larguísimo. Vale, ya podemos ir a por el... A por el de la espada. Hostia, cuidado, eh. Hostia. Se han puesto... Cuidao. Cúrate, cuírate. Bueno. Hay que matar al de la espada ya. Hostia. ¿Te has matado? No, no, pero ten cuidado que uno te lanza un látigo y te engancha, eh. Me has matado, eh. Me has matado, ten cuidado. Me lo imaginaba. Pero bueno, me la has dejado bastante adelantado. Ya solamente tengo que tener cuidado de... De no cagarla. Vale, muy bien, muy bien. Es que me lleva 10 niveles de ventaja, cabrón. Ya, ya sé que... Eso ahora te vendrá mejor. Hostia, eh, eh, eh. ¿Por qué salen las... Eh, esto es... Esas trampas. ¿Por qué salen las serpentes del suelo? Si no ha muerto el... Si no ha muerto el segundo. ¿Por qué está invocando las serpientes si no ha muerto el segundo? Esto es trampa. No me va a matar. Es que esto no es así, no debería... Esto lo han actualizado algo, que no es normal. Vale, me queda una. Me queda una. Venga, cúrate, tranquilo, no tengas prisa. ¿Me estás viendo a mí? No, no, no. No te lo imaginas, ¿no? Estoy animando. Vale, ya me voy a terminar el combate. Ah, se acabó. Uf, ha hecho un poco de trampa el combate, pero bueno. Presa asesinada. Esta sí de sangre. Trofeo, sombra de Yharnam. ¡Yuh! Ahora la putada va a ser hacerlo en tu partida y que tú sobrevivas. Es importante ese dato. Joder, es que soy 10 niveles menos, se nota, ¿eh? Derrota la sombra de Yharnam. Uf, qué bonito trofeo. Me lo ha puesto jodido porque, según había visto, las serpientes no salían si había dos, pero no sé por qué han salido... No sé, si quieres hacemos una estrategia distinta o algo. No, es que no deberían haber salido. Bueno, a lo mejor es que le hemos bajado demasiada vida a todas. No sé. No sé, si quieres tú hacer otra estrategia distinta. Bueno, yo voy a encender la lámpara del lugar y me piro al sueño para gastar los eco. ¿Cómo te has quedado? ¿Con qué nivel? 55. Acabo de subir otro. Vale, a ver si yo me quedo en 65. 65. ¡Qué tensión! Voy a mirar y ahora vuelvo. Ok. 65. Vale, puedo subir dos niveles hasta ahí. ¿Qué es, Lup? Muy bien, déjame afectar. A ver, que me subo, tío. Más fuerza. No, me voy a subir un punto más a la vida. Vamos, lo tengo clarísimo. Y mientras viene me miro a la runa. Estoy a la putada. Bueno, va a farmear suficiente experiencia, me imagino. Pero la putada va a ser que Horlux sobreviva en su partida. Porque como lo maten, a mí me tira de su partida. Eso va a ser la putada. Por lo mejor los juegan bastante bien. Sí, sí. Pero mientras que no muera, por mí perfecto. Es que tú tienes mucho más nivel, ¿eh? Le saco nueve niveles ahora mismo. Brío máximo más 10%. Me tienta. Ya estoy. Vale. Vamos a algo que he prohibido, que haré que hacer recorrido al revés. Y a ver si farmeamos mucho para que tú subas bastante, porque si no te puede costar a lo mejor un poquito, ¿no? Sí, tenemos que explorarlo todo, tened en cuenta que yo no he explorado el bosque. Ya, por eso. A ver, vale, vuelve ya. Que esta noche, si jugamos, ¿os apetece el rache o empezamos el train 2? Ah, ¿que ya has comprado el train 2? Qué bueno. No, pero lo compro ahora. Estoy de puta madre, ya lo puedo volcar ahí. JM. Se ha quedado mudo desde la impresión. Ya he usado la campana de convocación aquí en el bosque, ¿vale? Voy, sí. No tardo. Es que he cogido unas runas que el arma... Hmm, tú querrás que mi arma meta, ¿no? Porque va a meter muchísimo. Sí, pero no quiero que me invadan a mis sueños, ¿sabes? Pero es que solo me he cambiado una runa y ya con eso ya ha hecho la diferencia. Voy para allá. El train 2. Sí, ¿no? Porque a mí no me apetece ir a PS3. Y así desinstalo a Camelé. ¿Ya te has terminado o qué? Me he terminado en normal. ¿Pero no vas a platinar? Porque a nosotros platinar el train 2 nos va a costar un huevo y medio. Dicen que tiene bastante tela, ¿eh? Ahí sí que espero que haya habilidad. ¿Qué personaje os vais a pedir? ¿El luchador, el mago o la arquera? Justamente son tres personajes los que... Mago. Yo la vez que lo probé fui con el caballero. Pero realmente me da igual. A mí me da igual también. Menos mago y este quiere ser mago. O sea que... A ver, voy a irse a la campanita pequeña. No, no sé. ¿Qué tiene el mago de malo? Que hay que hacer muchas cosas con él y no me gusta. El mago pajorlo. No, no. Le he dicho caballero. No, en realidad no hay muchas cosas que hacer, pero... No, no, se prueba. Se van probando. El mejor es el arquero, ¿no? Bueno. Es que cada uno tiene habilidades distintas para pasar. Ya he tocado la campana. Sí, la verdad que sí. El mago, por ejemplo, lo que hace es que puede elevar objetos. Es decir, yo, por ejemplo, siendo caballero, me monto en un cuadrado y tú lo elevas y me subes a una plataforma. La arquera lo que tiene es que con el arco se engancha y hace como de diana. Y el otro rompecosa. Sí, ya lo jugamos. Pero es que hay que jugarlo con jafeta. ¿Por qué? Ah, ya me lee, tío. Estuve hablando el otro día con él. Le agregué de nuevo. Que le había borrado y me aceptó, ¿eh? Le había borrado porque como nunca se conectaba... ¿Eh? Ha dicho de que iba el pavo este. ¿Cuánto estuvo sin conectarse? ¿Año y pico? Sí, sí. Me dijo a mí que estuvo un año sin conectarse. Y todavía tiene más patinos que nosotros, ¿eh? Hijo de puta. ¿Qué era? Dice que en septiembre se casa y que la mujer ha dicho que le va a regalar la Play 4. Oh, qué bueno. ¡Kamul, tira para adelante! No, no, no. Tú no puedes jugar esta noche. Eh, ¿por qué motivo? Y, oh, razón. Te van a invocar con la campana. Sí, bueno, pero antes de la invocación. Antes o durante. Joder, aquí viene otra... No puede ser otra invasión. Es que te digo que en la... No te he dicho que en la campana es un sitio de invasión. ¿Te lo he dicho? Pues vamos a matar a los pichos de aquí abajo, que no le mucho por culo. Si estáis por esa zona, darse el play, que quiero ver las invasiones, hombre. Espérate, si no... Si no... Si nos mete a alguien en eso, te damos de ser quieta, creo bien. Sí, mientras lo metes. Hombre, si no hemos ido rápido de la campana, nos mismo damos suerte de evitarlo. ¿Qué camul? ¿Se salva el granada o no se salva? No lo creo. Estáis ahí, ¿eh? Nada. Hombre, si hay huelga se salva. Que va. Sí, y el Depor. Baja el Eibar. No creo. Joder, tenéis 31 puntos. Estáis salvados por graveras ahora mismo. Espera, no entiendo esto. El Almería está con 32 en descenso. LOL. ¿Le han quitado los 3 puntos o qué pasa? No, no, no. Se reúnen estas jugadas para saber si le quitan uno los puntos. Es que sale en lo de Marca. Ya, pero el Marca... Un poco debajo del Eibar. El Marca no hay que hacerle mucho caso. Ponen los resultados como les sale la polla. El otro día me metí a ver la contestación en Marca y salí a la jornada 6. Recargo y salí a la 8. Recargo y salí a la 12. Cuánta fidelidad da eso. ¿Qué te va a poner en...? Recuerda, Oscar. Menos más que hemos estado... ¿No hay nada aquí? No. Menos más que hemos estado finos y... Y no hemos pirado rápido. Mentiroso, espera más adelante. Ya ves. Porque es que yo, vamos, estoy segurísimo que aquí se ponen los cabrones y estén mapeados al lado de la lámpara las por culo. Y los pillan a los pobres que llegan aquí... Despervenidos y... Se los violan. Me he dejado en la vida. Están en la lámpara gritando. Carlos, están en la lámpara gritando. Invasión, invasión, invasión. Lo veo, lo veo. Y cuidado con la trampa, ¿eh? Si... Ah, bueno, vente por aquí y no pisa la trampa. O la activo yo. No, la trampa ahí te la he quitado en medio. Nada, da igual. Mientras que no la pisemos. Tienes que subir por la rampa de la izquierda para cogerla de esa, ya sabes. Nada, es lo que te dije. Pero hay que investigar toda esta zona, ¿no? Sí, 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 en cada casa hay cosas, pero que no se te olvide ahora, luego tenemos que dar la vuelta. Acabo de eliminar el WKMD. O sea que no lo platina. O sea que no lo platina. Es que, ni mierda. Está guapo el juego, pero es que es muy cansino y es difícil y no hace... Y no tiene online, ¿no? Oye, te metes desde el ordenador en mi cuenta y compras el Trine y vas bajando. ¿Tienes dinero? Con Paypal. ¿Te lo descuentan directamente o qué? Creo que sí. ¿Y eso de Idobar bajando qué? ¿Le doy y se activa la descarga o qué? Claro, se activa como tu play en la principal. ¿Has pillado todo lo que tenías que pillar? Pero ese juego no... A ver... Creo que son dos kilos. No, va mucho, ¿eh? Ahora que yo me lo tengo que borrar a descargar. En cuanto acabemos esto. Porque yo no tengo tanto espacio en disco, como sabéis, y lo tuve que borrar hacía tiempo. ¿Aquí hay una puerta? ¿No se abre desde esto? No, esta es por la que abrimos para el atajo. A ver... Pues al final no... Yo me creía que íbamos a sobrado contra este jefe y al final no... Cuidado, hostia, Jollu. Cuidado, mucho cuidado, que aquí te pueden matar. Bien, bien. El cuidado venía tarde. No, si es que, como esto ya lo hemos hecho, me imagino que te acordabas. Con punto sin punto... Creo que con. Es que, como... Te dije antes que el río era inflamable, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no te acordado? Porque dimos... ¿Te acuerdas que en vez de nosotros seguir por aquí, subimos por la puesta? Dimos la vuelta. Sí, subimos por la puesta. Que te dije, coge de esta casa el objeto, y como no nos hemos dado la vuelta para... Pues, puñeta. A ver, uso la campana de convocación. Yo he usado la chiquitina. En cuanto estemos, salimos corriendo, ¿eh? Vale, ahora. Sí, sí, yo voy a llevar... Pero vamos a matar los bichos, ¿no? Para coger... Sí, sí, pero digo, salimos corriendo aquí, porque no, no tiene un bar. Vale. Vale, yo voy a hablar un momento por el teléfono, pero estoy jugando, ¿vale? Que me voy a quitar los cascos, pero estoy hablando por el mano en libre. Vale, vale, no, sí. Tú, escríbeme luego cuando puedas la pass por line, que no me... ¿Vale? Vale. Ahora vuelvo. Sí, sí. Qué silencio de repente, ¿eh? Tenemos que salir de aquí corriendo, por si a algún gilipollas se le ocurriera... Como ya están tocando otra vez la campana, una vez más. No. Eso, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Bueno, no, porque nos vamos a salir corriendo para que no... ¿Quién es? ¿Quién está dejos ahora, él o tú? Eh... Os no lo sé. Él me ha invocado... ¿Puedo quedar tirones? No, 8 Hostia que me va a caer aceite ¿Dónde está lo de la prueba de internet de velocidad en esto? En las acciones de conexión, prueba de velocidad o test de conexión o lo que sea Voy a probarla, no sé si me tirará Me sale 5 de su vida aquí en la play No sale poco, no sale la mitad No, no, por el otro lado, por el otro lado, que por ahí vas por el mismo camino de... Bueno, lo juego yo ¿Estás yendo? Es que por aquí no debería conseguir ¿Qué veía? No sé Vamos por el otro lado ¿Ha recuperado ya la dexcox, no? ¿No ha recuperado la dexcox? No, no Ya, ya Pero es que entonces, no sé yo Es que como lo vuelvan a matar otra vez En principio debería haber recuperado la dexcox, pero... Si es que debería recoger... Debería seguirme a mí No sé si me va a escuchar como para que me siga No me sigue, tío A ver, Kamul, háblame, que me estoy siguiendo el volumen de esto Que me sigas, que no vayas por ahí No quieres coger la piedra No, es que no te estaba escuchando No quieres coger la piedra para el trofeo ese del otro sitio Venga Tienes que seguirme Pero que estaba hablando por teléfono Ya, 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 pero... Es que estaba hablando por teléfono y me he quitado... Ya lo sé, pero digo... Si me ve que me voy por otro sitio Vendrá conmigo Y como salí ahí, digo ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me... ¿Me sigue? Y te he visto ahí dudando Queriendo pasar otra vez por el río Y digo No vayas por el río No vayas por el río Yo voy alejándome Y al quieto Yo tampoco te quería dejar solo, ¿sabes? Pero tú verás que al final Se va por el río Anda, habla con una tipa esta Que te dé la piedra Bueno, el tipo Por dicho Oh, eres un cazador de bestias Por la gloria desconoce el valor que posees Pero mayor es la pena Muchas son las horas de la noche Y las bestias comen un huevo Ni siquiera está tratada Un destino espantoso Tengo el grano abierto Perdón Pasa cuando quieras Piedra amigdalina Pues eso Ya te diré donde Ya te llevaré donde Es el sitio Para gastarlo Y si no Buscas información Vamos Que sé que es por la catedral Pero hacia la derecha No sé muy bien el sitio Pero Espérate que Déjame a mí de antes Que yo vaya avanzando Por si acaso Espérate por aquí Aquí había algo Lo atascamos Hostia Estaba violando a Camulia En una escalera Sí Esto se lo tenemos que enseñar Recuerda el minuto de la grabación Había una violada Pues la hora y diez minutos Casi nada Vale Hora y diez minutos Lo tienes que ver Ya no le guardo la parte del cazador Tampoco lo ibas a hacer Ya lo sé Por eso Ya tengo excusa Para hacerlo Hostia El hombre del saco Esa para mí Me han dicho Muerto Aquí el perrito Me he puesto El atuendo este De blanco Que da resistencia Al veneno Para combatir Contra las serpientes Ahora Ah guay Yo he Oye aquí Aquí hay un bicho No sé si es necesario Ir por aquí o qué ¿Dónde está el bicho? Rugido de bestia Aquí aquí Al lado de una puerta Con una palanca Que no sé si servirá para algo No sé si servirá para algo Coño Se ha cerrado Vale vamos a abrir Por ahí hemos tirado antes Que no me suena esto A mí tampoco me suena Y esto Es una casa ¿Había algo ahí dentro de la casa? Te aparece brillando Sí Elixir azul Ah sí Esta es la casa Donde te han dado La piedra ¿No? Y esto que estaría Abierto Ah y esto es un camino Pero está abierto Sí que el hijo El hijo puta este No cerraría seguramente Puede ser No sé Me he quedado un poco perplejo De verdad Bueno vamos a seguir Perplejo Está mi pellejo Perplejito Me he quedado perplejito Como dice Te me he subido un follón el brío La verdad que puedo hacer unos combos Muy largos ya Muy 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 largos Voy avanzando ya Mientras Cuidado con el Jodido A muchas veces el fijao No me gusta De este juego Mira que no me gusta mal No el fijao Muy bien El fijao puede ser Una gran putada Fijao este juego No me termina Hace mucha gracia La verdad Es que me tire Ya sabes que abajo Había una fiesta De 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 bichos Déjame a mi primero A ver Me curo Vale Vale por eso la otra vez No te quemaron Porque la mitad del río La La esquivamos Haciendo este recorrido Mira Un bicho Voy que estoy cogiendo De aquí Que esto es para abrir La puerta Del atajo Que todos Atajos que cojamos Buenos son Que después pasa lo que pasa Este viejo Vale Voy a poner que dispara Ya voy yo A por él Lo bueno De conocerse ya Más o menos Y eso que esta zona Es jodida para conocerse Pero lo bueno Es que Vas anticipado A la jugada Voy a matar Del cañón Vale Y aquí tiene que estar Una guarra Invocando Cosas Que hace más Ruido Su campano Pero no Opa Te esquivé Te esquivé otra vez Con todo silencio Digo Mucho silencio No me hace gracia Digo ¿Estarás con el luvio? Si, si Es que estoy investigando Todo esto A ver si hay algo Y es muy raro Que no haya nada Bueno, yo la verdad Que estoy recuperando Todos los viales Que había gastado Y que he gastado En los combates Sobre todo con la invasión Tío Las invasiones Me han quitado Más de 14 viales Que bien Estás dando la campana Si, pero No, no, no Porque sé perfectamente Que esto no tiene nada Que ver ya Con la invasión Pero en la invasión De Song Cuando directamente Te pone Te van a invadir O sea Como lo de antes Ahí no hay preguntas Esto es del juego Pero lo otro es Va para adelante Va usted A sufrir Una invasión Perlus Ahora toca la campanita Para trolearle ¿Eh? Bueno, a mí me da igual Estoy de visitante Ahora El que tiene Las de perder ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo ¿Dónde está la guarra De la campana, tío? Estará arriba, tío Pero no sé la forma de subir ¿O será esta? No, esto no es No, esto no es Porque esto no está tocando nada Yo, he llegado A un combo De 1160 y pico Vale, se sube por aquí Ya he encontrado el camino, ¿no? Pues daré calor De madrugada Ah, no, coño Si por aquí es por donde hemos bajado Es que no sé Por dónde se puede subir hasta arriba André ni zorra, ¿eh? Y si es por... Hostia, necesito ayuda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Qué? ¿Estás abajo? Si Ya, ya Va a ser por aquí Eso es lo que había pensado en esta zona Estoy sudándome en una puta Hace calor, ¿eh? No, hace frío Estoy chorreando, no sé si es este juego que me pone en tensión ¿Cómo eso ha sido el calor? No se puede utilizar la Play 4 con tu voz en este momento Mírala, ¿dónde está? Por luz Por luz Dime Y aquí hay 15 graditos Qué cabrón Kamul, ¿te las hincas tú? ¿Hay algo por ahí? No, que yo vea No veo ningún cuerpo No veo... Ah, bueno, aquí hay un cuerpo Pero claro, me imagino que brillará Espera, te voy para allá Hay un cuerpo al lado de un engranaje Así ya me cuentas que tiene por si merece la pena o no cogerlo y dar la vuelta Aquí hay un tío con el que estoy hablando Es que... ¿Te has caído hacia la zona esta de... Debe estarse en la zona de arriba? He dado la vuelta... Creo que este es el que no hay que llevar... Este es el que no hay que llevar a la capilla Bueno, yo como directamente no lo he encontrado Pues ahí lo voy a dejar Lo que yo no sé es dónde estás Ah, mira, estás aquí Por el otro lado, entonces Ah, ese no había que... Este es el que te digo No había que mover a ninguno más, ¿no? A ningún lado Solo que ese no había que llevar a la capilla Pero se puede dejar ahí, ¿no? Tranquilamente, que no molesta, ¿no? Sí, sí, yo lo he dejado ahí ¿Y ahora cómo se baja de aquí? Sí, sin matarse Es buena pregunta Ahí, a lo borrico Uff Pues yo cuando te he visto fallar Digo, Dios Digo, ¿por qué no me ha dejado promes a mí? Que de todas formas no lo hubiera conseguido Dispositivo no operativo Bueno, ya estamos llegando J.M. se ha pirado, ¿eh? Eso parece También ponía que no se podía usar la conexión Con los picotazos Invítale otra vez al grupo Que no podrá entrar Antes se ha caído Pero bueno, lo voy a invitar No, un segundo Antes, o sea, antes he hecho una prueba de conexión A ver, ¿dónde estás? No lo veo conectado Ah, pues se ha pirado Se le habrá caído en internet No, no lo veo conectado Y además la invitación la tiene que seguir teniendo Y estando el de este O sea, estando el grupo todavía Uff, calor Estoy chorreándote Vale, subiendo por aquí a la derecha Se abre El atajo Yo te espero debajo Porque no me hago tiempo azul Nada, nada Si es abrirlo y volver Sobre todo Intenta conseguir La runa que se llama Ah, no sé No sé el nombre Pero es una que te aumenta los puntos de salud Un 5% Eso ayuda Es un cachito de barra Extra Bueno, ahora viene lo gracioso La parte de los cerdos Y Serpientes Pollescas Tampoco hay mucha trampa En esta parte del juego Debería muchas trampas Pero tampoco es que sea Una cantidad de trampas Sobre todo están al principio del nivel Luego ya no se nota Por lo menos nosotros nos lo has pisado Si, a nosotros no nos afecta mucho Será por arriba Es que no sé para dónde tirar Tú me dices Si, si Tú Menos por el centro El centro es para ir Al monstruo Vamos a tirar por todos los caminos posibles Para que coja yo todas las cosas Vale Ah, había dicho detrás A mí me he enterado Luego tengo que hacer Una recolección de gemas Y de combinaciones Tengo que volver a reestructurarlo todo Porque me han dado un montón de cosas Me he puesto corriendo Una de fuerza Porque sabía que Me iba a ir bien Tener más fuerza Yo es que me he subido La viveza y el arcano Y lo estoy subiendo Hasta el 10 por lo menos ¿Sabes? Que no sé si servirá de algo Pero Pero no sé Me da no sé qué Dejarlo A nivel tan bajo Que ya también depende De si te hace falta Estad en el arma Eso Si no Ya a mí me da Iba a dejarlo bajo Si no Hombre A partir de ciertos puntos Conviene quizás subir Equilibrar un poco Los de abajo Sobre todo porque Los que te hagan más subidos No vas a notar apenas La diferencia De De stats Entonces Se va un poquito igual Ah, vale La serpiente esta La matamos, ¿eh? Sí, espérate Ven para aquí arriba Para que estoy terminando De coger las cosas Que hay Vale Que hay ¡Suscríbete! ¡Hostia! Toda tuya. Casi la mato de un golpe. De uno no, pero de dos ya me la jinko, y de uno si a lo mejor me equipo bien, lo mismo de uno ya también me lo podría casi malar. La verdad es que este es un buen sitio para pasarme a fragmentos de piedra, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ya necesito bloques. Mar profundo, turbio. Esa era una runa, sí, pero ya no me acuerdo cuál era la de la vida. Si te soy sincero, no me ha dado tiempo a ver el nombre. Vamos a cargar a esos de ahí. No vale todo lo que había aquí, ¿no? Bueno, mientras que no te emparen... No se le he quitado 500. Bloque de piedra de sangre. De esos necesito yo un montón ya para subir la arma hasta el final. Bueno, casi hasta el final. A más, nueve creo que es. Vale, aquí hay una serpiente gigante de esa. Dejame ahí. Hay dos, creo. Buah, es que la dejas fina, ¿eh? Tampoco mirando la punca, ¿eh? Tampoco mirando la punca, eh. ... Vale, ahora que se vuelve atrás. también hemos aprendido hoy que si nos invaden con salir de la zona echando hostias en teoría evitamos la invasión eso no puede venir bien también si no nos interesa cuando nos invaden pues salir corriendo de la zona pues si y así no nos joden puto alienígena metamorfosis anti-gritaria se ha seguido otras runas si, se había otras runas pero es que ya te digo no me acuerdo me dices cual es el nombre de la DP si no tengo ni puta idea pero no se invitación al grupo de Gabilovich hostias que hacemos nos unimos a su grupo no, no me queráis no me queráis voy yo voy yo primero cúbreme si, vale si, si esta invitación ya no puede utilizarse ahora vente para adentro voy pero cúbreme ahora no me queráis es al grupo y lo que ha cerrado bien según te invita dicho mierda lo he dejado cerrado entonces me he salido te vuelto a invitar y se me ha quedado colgado he dicho habrá invitado no habrá invitado y te vuelto a invitar bueno gaby nada hola bueno a ver qué tal está el jueguecito que estamos dando este es una pasada si no ya te digo tío una pasada de estrés muy muy guapo yo la verdad que que palo el asco que me dio demon souls que me dio mucho mucho asco fue tremendo que te vamos para que investiga el camino en este mes me dio muchísimo asco pero si no estabais el grupo si en uno hostia sí pero tiene la costumbre de ponerlo privado porque graba sí por si alguien la costumbre de los grandes youtube no por separamos ni molestar no no por nada sino por estar nosotros como íbamos a hacer esto hace esto en concreto si hubiera sido una cosa entrapasado lo hubiéramos hecho mal entrapasado entrapasado nada tranquilo cuando me lo ha dicho digo hostia pues si vamos para allá o te iba a invitar pero vamos para allá directamente si total si el otro día lo creo abierto pero que hoy me ha dado por hacerlo cerrado que da igual si es que el otro día el otro día te conectaste tú y yo estaba en grupo y estaba solo pero el problema es que yo estábamos en charla de juego porque no que no te engañes que el verdadero motivo de que gaby nos haya invitado conversación es que lo convenzamos lo convenzamos de que se compre el juego es que ya lo tienes comprado ya no vamos a ver que blue board ahora lo que tiene que ponerse es con jordi a jugarlo y nosotros de vez en cuando cuando podamos echarle un cable a ver que yo a mí este tipo de juego se me dan fatal ya lo digo porque a mí estos juegos a mí regular pero yo 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 me pase por la feria de videojuegos y el juego yo no lo probé porque me daba mucha vergüenza hacer el ridículo pero a mí me encantaba la me encantó la ambientación muy bien este juego es buenísimo sin duda alguna no se queda corto cuando dicen que es el mejor que hay en play 4 porque es muy completo algunas cosas te puedes esperar hasta que le pillas el truco por ejemplo nosotros ya le hemos pillado el truco a esquivar las invasiones que te pueden hacer si juegas online que nos han invadido hoy tres veces casi bueno tres veces han sido en realidad la primera no teníamos ni idea y aún así hemos aguantado hasta que se ha pirado el invasor porque se habrá quedado sin curación y éramos dos contra uno y se ha pirado el segundo se ha suicidado solo no si el segundo se ha suicidado solo y el tercero no ha llegado a entrar porque nos hemos escapado rápido de la zona donde iba a invocarse que ahí es donde nos hemos dado cuenta de que de que los cabrones se ponen vale aquí vamos a me tengo que tirar abajo o dar la vuelta mejor dicho en donde no se puede hacer la campaña en totalmente cooperativo total no son zonas hay ciertas zonas es decir tú vas a llarnan a la ciudad una vez que activas la lámpara ya puedes invocar y puedes jugar cooperativo después en el camino desde llarnan hasta el bosque por ejemplo ese tramo no es cooperativo tienes que comértelo tú solito una vez que llegues a la lámpara y activen la lámpara puedes volver a invocar y jugar cooperativo resumiendo digamos que las zonas entre mapeados exacto las zonas entre mapeados no pueden ser cooperativas pero que nosotros lo que hacemos es que llegamos a una zona activamos la lámpara nos invocamos nos pasamos la zona en una partida por ejemplo la de camul y luego yo invoco como y nos lo pasamos en la misma recorrido dos veces que se tarda el doble también muere más macheta para los jefes porque subimos de nivel ambos entonces estamos ganando experiencia no aquí no pierdes el tiempo por ayudar aquí siempre te lleva recompensa y te llevas ecos también bueno sólo se puede jugar online si tienes ecos pero o sea lucidez pero la lucidez se farmea en principio bastante bien no debería haber problemas de que te quedes sin lucidez es el único requisito que tiene pero vamos que te lo ponen fácil y puedes invocar directamente amigos directamente no pero puedes hacer que sí o sea puedes hacer un atajo como para que sí tú puedes poner tienes que matar al primer monstruo bueno sí el primer monstruo te lo comes tú pero luego para tú para tú recibir a la gente que tú quieras por ejemplo yo quiero que se que sólo entre hotlu y nada más que hotlu vale entonces yo en la configuración de mi partida le tengo puesto una contraseña que él sabe si él pone la contraseña coinciden la como la sala lo que sea y se unen entre ellas tienen que estar en el mismo sitio cuando se vayan a unir por ejemplo decimos vamos a quedar en esta lámpara o vamos a quedar en frente del boss o vamos a quedar aquí estar muy cerca del otro y entonces al tener la misma contraseña de la partida pues se te une es que en el dark souls había que invocar te podía venir cualquiera aquí puedes poner una contraseña que te toca voy entonces sabiendo la otra persona que contraseña ha puesto no tiene que tener ningún problema además nosotros lo más interesante en nuestro caso no porque somos dos pero lo más interesante que si conoces a otro más se pueden unir hasta tres personas se puede jugar tres personas a la vez por eso digo que él y yo porque no tenemos ahora mismo nadie más pero tú cuando lo juegas con rasga me imagino si consigues un tercer cazador que te ayude guay si no pues siempre te podemos echar un cable eso sí creo que hay restricción de niveles creo que sólo pueden ayudarte gente que tenga un rango de 10 o así por encima y por debajo como va subiendo hay una web que te dice hay una web que te dice el nivel necesario algo así tú pones el tuyo y te dice los rangos de niveles que pueden ser eso para eso pasaba en el dark souls jordi y yo íbamos a la par porque leímos que tiene que haber una diferencia de 10 entre los dos entonces con 10 niveles nos invocábamos y nosotros nos casi todos los días que intentábamos invocarnos y tiramos uno en la partida del otro por eso yo no lo sabía pero me lo imaginé por eso cuando le dije a jordi es lo empezamos juntos y luego me pasa eso y te pasa eso y te quedas más vendido hombre puedes farmear si te quieres poner un ratito a farmear ecos pues siempre hay rutas para farmear ecos o puedes hacer x cosas para subir de nivel los pasarmear pero espérate estoy súper perdido vamos no sé para dónde tiras yo es que no sé ya tú eres el que te quedas es que este mapa justamente este en el que estamos es el más grande yo creo de todo el juego porque vamos es súper enorme las zonas no suelen ser tampoco muy chungas pero como todo es que ahí arriba veo algo que brilla pero no sé llegar yo no bueno claro yo iba a decir yo no veo nada que brille pero obviamente no porque estoy aquí de de colaborador entonces que gaby os vais a empezar ya bueno primero tenéis que acabar el day and light bueno vamos a por el monstruo final ya y eso que si me dejo una runa mejor no pasa mira hay un cerdo ahí ya encontré una mejor eh pues pues vamos a subir por este camino no? si de aquí hemos venido pues yo gaby te recomiendo que lo empieces ya lo vas a disfrutar mucho si si no no si creo que eso a mí es un juego que me gusta se me va a dar como el culo o sea lo tengo clarísimo porque es el tipo de juego que yo no a mí los combates cuerpo a cuerpo esquivar y atacar y en este no es tan esquivar y atacar como en como en los dark souls o en los demon souls en este no hay escuditos no aquí no hay armadura pesada ni puñetas de esas aquí prácticamente el equipo se diferencia muy poco a lo mejor puedes tener un poquito de ventaja pues si te interesa ser resistente al veneno pero que no hay diferencia en el equipo luego la arma es la que más te guste de todo lo que te vayas encontrando y eso si es más que aunque vale el esquivar y el atacar y el timing como se suele decir de tener la experiencia con los enemigos aquí el juego está hecho por si te pegan tienes unos segundos en los que tu puedes volver a recuperar la vida bueno unos segundos prácticamente milisegundos no? un segundo y poquito en la que puedes recuperar la vida perdida así que siempre puedes aprovechar de eso y viales tienes 20 y los viales sobran no es un juego difícil o sea es difícil pero que no es una cosa desesperante al menos a la altura en la que estamos no además que nosotros ya le hemos pillado el truco la cosa es tu por ejemplo estas jugando en tu partida invocas a rasgas no? por ejemplo que rasgas se arriesgue porque si rasgas muere tu lo puedes volver a invocar a coste cero y el no pierde los ecos y si mueres tu si muere el anfitrión en este caso que seria hotlook yo desaparecería y tengo que volver a gastar lucidez para invocarlo pierdo mis ecos y tengo que volver a recuperarlo el que invoca no puede morir porque si no el otro desaparece el que invoca tiene que ser cagón a la retaguardia y luego el que se hace un poco mas el héroe es el otro que pasa que si el otro el que ayuda muere desaparece pero puede volver volviendo a juntarte vuelves a unirte a coste cero como dices hotlook de la otra manera no de la otra manera tendría que gastar vale ahí esta el boss así que vamos para arriba que voy a ir a gastarme los 120.000 ecos que tengo a subir de nivel que yo también creo que voy a subir algo es que nos hemos farmeado todas las zonas yo creo que no nos hemos dejado nada yo creo que tampoco mírate cuando vayas al sueño del cazador una runa que te diga los puntos de salud aumenta un 5% que te va a venir muy bien si tienes la salud florilla pues ya te digo yo tengo ese y también me habéis picado todos unos cabrones seguramente y estando de vacaciones que allí estabais todos jají que bonito que bonito ahí me lo pido pues al final me he comprado el mordo todo bien merece la pena si no no si yo creo vamos a ver ese era un juego que sabía que tarde o temprano iba a jugar porque me mola igual que el far cry 4 este sé que también me va a gustar yo tengo que terminar todavía pero en sombras de mordo habrás comprado la edición ahora que ha salido la completa del año compré estaba rebajada la premium digital cuando me la compré estaba en digital a 40 y 40 y tantos y la rebajaron sí joder tengo que llegar rápido porque me están llamando y me estoy meando vivo jají que no es el móvil on fire on fire no si todavía no voy a dar copi el vídeo por culpa de tu móvil te voy a matar foolis por me de copi estoy con la chura rara i cantame algo porque si no porque me voy a mea pero no me suma hasta que yo jaja que cabrón ostia es que ahora te lanzo esto pa abajo tío que no puedo más que me esfriena Es como me hace la esquiva, ¿sabes? O sea, me deja con toda la mierda. Casi me caigo, ¿sabes? O sea, casi me mato. No es más que ya conozco que este hombre va corriendo. Y además le sigue metiendo ruido en la auricula, ¿sabes? Sí, sí. Joder, pues a lo menos decimos... Coño, pues si me iba a pegar el disparitazo me lo he pegado ya. Vale, ahora vengo. Venga, y quita el móvil ya, por dios, que me van a salir contenidos quintos, por lo menos, en el vídeo ya. Más que terceros, me va a venir toda la familia del músico y me va a reclamar el vídeo. ¿Qué pasa, que estás grabando esto ahora? Claro, estamos grabando para hacer... Bueno, él va a hacer la parte logística de la guía y yo voy a apoyar con los vídeos. Y sobre todo, pues, para mostrar lo bien que jugamos cooperativo. Pero tranquilo, Gaby, a ti te muteo. Si te quieres salir los vídeos, te muteo. Vale, vas. Así me muteas mejor. Yo te muteo, yo te muteo. Ay, dios, que calor. Entonces... Sí que empieza a hacer calor. Uy, estoy chorreando. Y este juego es que me pone súper nervioso. O sea, me pone en tensión total. O sea, así... Directamente, así te digo. Me pone súper tensionado este juego. A ver, 4, 5, 6. Sería subir esta. Y voy a subir ya esto también. Sabes contar. ¡Bien! Un aplauso. Vale, pues ya soy nivel con la tontería. Nivel 66. No vamos mal. Y sin hacer los trucos que se ven por ahí ni puñeta. De aquí se sube sudando. Farmeando de toda la vida de Dios. Nada, hacer trucos infinitos ni puñetas de... Que la gente nada más está en el juego ya era nivel 500 en este juego. Ya farmeando ahí por la cara. Con los trucos. Y a mí no me gustan los trucos. Si no, no se disfruta el juego. Ay, que descanso. ¿Ya te has quedado a gusto? Joder. Sí. Y nosotros también con ese ruido de fondo. A mí no me molesta tanto. Ya me he acostumbrado que... Que ni me molesta. Vamos a mirar a ver si tengo runas mejores. Esta la tengo de 7. Es que estas son 6, 4... La pregunta es... ¿Es un aire acondicionado? ¿O es algún aparato que tiene cerca? Me supongo que será la Play. Mira, a ver, me acerco a ver si se escucha más fuerte. No. La Play la tiene berreando por otro lado. ¡Hostia! La Play la tiene berreando... Eso es la Play. La Play la tiene berreando por otro lado. A que la tiene berreando. Pero... Sí, pero ¿cómo te suena así? Pues no lo sé. Porque de hecho le mandé una foto a Camul para que la viera y está bien ventilada. La tiene super berreando. La tiene super berreando. Pero... No sé por qué suena así. A ver... A ver, alejate un poco más. A ver, espérate. Me voy a alejar lo máximo que pueda. No, ese es el ruido que se lo oye. Pero ¿cómo se hace? Creo que esto es lo máximo que puedo. Y ahora acércate. Y ahora acércate. Mira, me voy acercando, eh. ¡Coño! ¡Hostia, tío! Pone berreandísimo, eh. Tu Play no está bien, lo sabes, ¿no? No le digas eso al chaval. No me asuste. No le digas eso al chaval. ¿Qué pasa? Que dice que mi Play le hace mucho ruido. El justo y el necesario. Es que... Es que... El ruido de los cascos parece ser que es de su Play. No, no. El ruido de sus cascos aparte. El de su Play ya es fuerte de por sí. Kamul, ¿tú tienes lo de potencia de brío máximo un 10%? Eh, sí, eso sí. Yo ahora mismo tengo puesta... Te digo el nombre de la runa. Metamorfosis... O sea, tengo la runa de... Horaria. De lago, metamorfosis horaria y metamorfosis antihoraria. Esas son las que llevo puesto. Potencia de brío máximo, reducción de daño y potencia de PS máximo. La horaria es la de la... Es que yo no sé si ponerme la de reducción del daño físico el 3% o la de más ecos de enemigos caídos. Yo es que como voy tan sobrado de eco... Paso de eco ahora mismo. Prefiero reducir daño. Que... Después... Echamos... Empezamos el train, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a por él. Empezáis, ¿cuál has dicho? El train 2. El train 2. ¿Qué es el...? Ah, el trine. Sí. Ay, por Dios. Que bien habláis, colega. Es que aquí queda del juego. Tengo un juego. Tengo un juego. Hostia, mola mucho ese juego. A mí me gusta. No había jugado ningún trine. No. A ver... A ver... Si te refieres a pasármelo en normal o en fácil, sí. Si te refieres a difícil palanca... No lo has platinado, vaya. Ni lo intento. Pero no lo has platinado. No lo has platinado. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no? Porque es un juego que no es para mí. Es para ti. ¿Qué no? A ver... Para ti, por ejemplo, es el guacamele. Eh... No, no. Vamos a ver. El guacamele le tengo la pesebita. Claro que no. Y si vean los trofé... Y cuando estuve en casa de Jordi... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿La semana santa? No. El verano pasado... Le dejé la pesebita y le dije... Tío, no soy capaz de subir esta torre. Toma. O sea... Y me lo pasó un cabrón. En diez minutos. Y yo llevaba ahí... Esa es lo que te hace falta a ti, JM. Alguien que te lo pase. No. Sí, ya me he pasado el juego. Y ya lo he borrado. Sí, sí. Espero que te lo platinen. Lo que no tengo ganas es de... Jo, pero eso es ya... Eso es pasarlo otra vez en difícil entero. Hacerse todas las mierdas. Completar el 100% de no sé qué. A ver... El juego... El juego es divertido. A mí me gustaba. El juego está bien. Pero es bastante... Bastante difícil. Sí, sí. A mí me parece difícil. Vamos. Aquí cuando llega Luis y dice... No, está facilísimo. Digo... Y este chico ha pasado al mismo escalafón que Anglar. No, no, no. Que no te engañes. Que no te engañes. Sí. Fíjate cómo sería que para pasarse el final del juego se metió al grupo nuestro de Kamul y mío para no hablar. Sí. Simplemente para escuchar algo y no volverse loco. Sí. Sí. Que nos tirábamos dos horas. Dos horas callados, eh. Dos horas callados, eh. Nosotros jugando que ya nos habíamos olvidado de él y de repente se sale del grupo y manda la foto de la platina. Digo, tío, eh cabrón. Vale, vale. Y luego dice que el juego era fácil, eh. ¿Qué te parece? Es que ha dicho que era fácil. Y yo he dicho, yo lo estaba jugando. A mí el juego no me parece fácil, eh. Yo he usado la campana. Yo es que, yo es que las plataformas, es que a mí, ya te digo, que a mí las plataformas no se me dan pie. A mí me parece un juego difícil y yo lo estaba jugando en normal, creo, eh. A mí se me dan mal las plataformas y la lucha, o sea que juntalo. Sí, sí, vamos, pasé. Pero me lo he pasado en normal, eh. Mi reto era pasármelo y me lo pasé. Sí, sí, yo con, yo con poder terminar mi juego sé feliz, me da igual, luego. Lo que, lo que quiero es que, por eso me jodió tanto lo del Dark Souls. Que al final me lo terminé, porque me ayudó Jordi. Pero vamos, a mí lo que me gusta del juego es terminármelo. Si luego no lo puedo platinar, pues mira, me da igual, pero por lo menos terminarlo. Que viene una invasión, corre. Nada, tranquilo. Corre, dame su play. Pero, ¿cómo están todo el mundo ahí, eh, jol? O sea, date cuenta que es que la gente no sale de ahí. Joder, están esperando los cabrones. Mira, mira, la mujer tocó una campana. Sí, sí, pero no salen de ahí. No salen de la zona esa de... De la lámpara para invadir, los cabrones. Se tiraran ahí medio día la peña tocando la campana hasta que... Hasta que iban a nadie. Gaby, ¿qué opinas de que Amor juegue todo el juego con el culo apretado? Joder, es que no se me da... Ya te digo que yo soy un... A ver, no se me da mal, 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 pero no soy un experto en este tipo de juego, la verdad. No, lo peor es que cuando juega sin mí, juega en offline el cabrón, ¿sabes? Yo juego online, tío. Hostia... Acabo de ver una... Acabo de ver una bufanda muy buena, Carlos. Ya verás la bufanda. Por una offline, papá de Farmer, eh. La... la bufanda no es eso de que te ponen los pies de cemento y te tiran al agua. No, la bufanda es eso de que te pones al cuello cuando haces el cuello. Sí. Interesante. Anda... Eh, creo que tengo que dejar de ver películas de mafiosos. Sí. Ah, no, eso es la... eso es la corbata. La corbata colombiana. Eso. Vale. Follamos con gordas. ¡Vamos, vamos! ¿Qué te parece la bufanda? Y encima estarán orgullosos. ¿No diriges ahí a toda la afición celebrándolo? A todos los del Sporting. Ah, por cierto, ¿cómo le va...? Que lo mírale, eh. Al Racing. ¿Qué ha hecho esta jornada? Bueno, la anterior. Ganar. No, coño, entonces habrá salido de... Ah, no, Sasuna ganó también, ¿no? Exactamente. Para tu interés. Sí, tampoco... Bueno, ok, Gaby, ¿cuándo empieza el Blood Board? A ver... Tengo... Tengo... No, no, Siro, yo lo tengo. Tengo que acabar de ahí y platinarlo. O sea, que por lo menos hasta el año que viene... No lo consiguen. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que no, es que todavía no habéis captado la idea. También habéis captado... Quiero que juegues ese juego con Kamulf. No, yo no juego con mi Jordi. Con mi Jordi, que es mío. Jordi grande. Jordi grande. Que este... Que este le dejo... Que este le dejo... Solico... Y se lo enjarga a todos, tío. No te creas. Que me lo enjarga a todos, tío. A lo menos me matan, eh. Pero tú sabes que va a ser lo malo, ¿no? Cuando te toque a ti... Claro, cuando te toca a ti... Hacerte el valiente. Ahí va a tener que llamar a un tercero para que te eche una mano. Que... Ah, a ver. A ver. A ver. Que Jordi se pasa a juego él solito. Ya te lo digo yo. Seguro. Es un experto, ¿no? Hombre, si se hizo Demon's Souls y todo eso, no le costará este juego. Está más fácil. En principio. Y si lleva una buena farmeada, como nosotros, por lo menos, no nos cuesta demasiado. Vamos a ver. Está más fácil en principio y en final. Porque en Demon's Souls yo llegué al primer boss y partí el disco. A ver. Una cuestión. ¿Habéis jugado al Mass Effect 3? No. 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 Bueno, entonces nada. Vale. ¿Habéis jugado al God of War? Sí. Al último. No. En máxima dificultad y todo el rollo. Sí, sí, yo tengo el platino de todos los God of War. Pues... Jordi solo sufrió en una parte, creo. Sí. Así que... Realmente el God of War lo único que sufre es en las pruebas de los dioses. Sí, ¿verdad? Por los... Joder, las pruebas de los dioses. Y eso que Horlo se lo saca fácil en diez minutos cada prueba, pero... A mí la única que me resistió, se me resistió fue del primer God of War, la última prueba. Sí, a mí también, pero lo platiné. Yo tengo los dos primeros God of War platinados. Ahora que va a salir el tercero para aplir cuatro, luego intentaré platinar también. Sale el mes que viene. El tercero es el mejor con diferencia. Yo... Esa es el mes que viene. A ver, yo... Yo... Yo es que... Yo es que... Ni lo intento, o sea... Esos... Los God of War, yo con terminármelos en fácil o en normal, soy feliz. Que tú ataques y yo me escondas. Ah, bien. Interesante. Hostia. Esa es... Esa es estrategia... Esa es estrategia es Madinkabi. No te cuentas que son tres, ¿sabes? Pues atraerlos hacia mí, que le meta un ataque lanzado. Yo me voy a jugar con esta pared, ¿eh? Porque esta pared creo que esquiva el fuego medianamente bien. Joder. Vente pa' mí, atraemelo. No, 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 hostia, hostia. No, 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 no. Pero quitarle el punto físico, hombre. Ya, ya, pero... Joder. No me metas más presión, que encima soy el único que estaba pegándose aquí de hostia. Tipo, toma. No me... No me metas más presión, dices. Si Camul... Es que Camul juega el culo con el juego, ya te he dicho, con el culo apretado. No, es que son tres bichos en un mapa, ¿sabes? O sea... Y hay que tener cuidado de los tres. Sí, sí, yo te... Yo te imagino yendo de los tres, porque... Vamos, vamos... Vamos a matar uno primero, al que quieras. Vale, aquí le estoy dando yo candela a este. Pues a ese mismo. Porque si no le van a salir las serpientes de la boca ya mismo... Hostia. Yo voy a entretenerte a los otros dos, mientras tú le pegas a ese, porque si no... No podemos centrarnos. Oh, le salen a todos los bichos, que a esto no lo han actualizado, no me jodas. ¿Cabi? ¿Cabi? ¿Qué te parece que el que mate a los monstruos sea el que tiene diez niveles menos, Horlus? Eh... ¡Hostia! ¡Hostia! No le mató, me da a mí. ¡Hostia! Me cago en la puta. Es que tiene un ataque... ...que... ...la espada... ...le crece, yo que sé. Es el puto palo de... Ya está, ya ha muerto. ¡Hostia! ¿Quién ha muerto, Camulo o Horlus? Eh... El... Uno de los tres. Ah... Si no me fío yo voy a... ¡Camulo o Horlus! Uno de los tres. Que está concentrado, no le despistéis. Vale, voy a dejar este para el final. No puedo, ya no lo dejo para el final. Ya vi. Que yo le... Que yo le... Yo ahora mismo nada. A ver, yo... A ver, tengo... El problema es que tengo ahora muchos vicios. Me tengo que terminar... El plantas contra zombies. Me tengo que terminar... El... El battlefield. Me tengo que terminar la aportea. Casi está. Ya cayó. La aportea antes le vas a terminar. Póntalo a mío, póntalo a mío. Foto. No lo sé. Su puta madre, con la espada de rayos. ¿Sabes? Si no es por la espada de rayos, no salimos de aquí, eh. No, no, la falda de rayos pro. Y luego... Y luego... El... El cabrón del Jordi me vicié a otro juego. Y... Esta que te cagas, tío. Gratuito. Neverwinter. En la Xbox One. Ah, vale. Joder, tío. Venga, venga por ahí. Aquí no se habla. Aquí no se habla. Se me pone los rintes largos. Y se habla de la competencia. Y se habla de Xbox One. Aquí no se habla de la competencia. Aquí no se habla de la competencia. Es un juego... Que está muy chulo, tío. Técnicamente es cutrecillo, pero está muy chulo. Gaby. Camul, ahora que toca. Ahora toca... Gaby. Conatratelos, que has dicho gratuito. Y se me han puesto los rintes largos. Has dicho que es Xbox One. Y me han entrado ganas de coger las tijeras. O continuamos por el camino. O... Hacemos un... Y farmé lucidez. Continuamos y... Y matamos al otro bostro, ¿no? Venga, pero... ¿Lo hacemos en tu partida? ¿O qué? La mía. Vamos a seguir el orden. Lo hacemos en la... En la tuya. Vale. Lo que pasa es que voy a cortar el vídeo. Que llevo dos horas de grabación, ¿vale? Y la gente como que va a ver un vídeo de más de dos horas. Y se va a pegar un tiro en la cabeza. Bueno, ya sé. Justamente pueden pasar. Pero si lo... Si lo ven ya largo ya... Al final no llegan. Se mueren. De asco. Pues al final sí es súper épico.